Bueno, segunda parte de la lección de las invasiones islámicas y al-Ándalus, nos quedamos en la época del califato, la época de suplendor de al-Ándalus, y ahora hablamos del papel económico del califato. Es decir, el modo de producción andalusí está basado en las ciudades, no en el campo, en el comercio y en la industria. Por este orden, se recuperan algunas de las ciudades, las más importantes, en el centro del Levante y en el sur de la península ibérica de la época hispano. Goda se construye en grandes ciudades como nunca se van a ver en la época medieval en Europa. Bueno, en el siglo X, es decir, dos siglos antes del renacimiento urbano, en la plena, en la media peninsular. Por lo tanto, grandes ciudades prematuras para lo que es el desarrollo europeo medieval y de grandes dimensiones. Es decir, que Córdoba, por ejemplo, pues en el siglo X, tiene 250.000 habitantes, rivalizando en poderío a Bactar. Las ciudades urbano-visigodas que fueron utilizadas para este salto histórico del mundo urbano en la península ibérica, pues son aquellas que la iglesia mantuvo durante todo el periodo sueco-visigodo, no sé, de setícopales, pero sin un perfil económico-social que se pudiera, en el caso de la, estamos hablando de la Edad Media Germánica, que se pudiera comparar a la época del imperio, que fue cuando nacieron, ¿no?, del imperio romano, quiero decir. Pero, en fin, aquellas que fueron importantes en la época de Roma y que sobrevivieron a las invasiones germánicas, fueron utilizadas por los califas o medias para construir una economía urbana muy potente. La más importante fueron Córdoba, ya lo dije, Granada, Sevilla, Toledo y Valencia, ¿no? Es decir, pues eso, lo que será el centro, como decía, el sur y el levante peninsular, donde se instala la economía andalusí más importante, ¿no? Períodos de llanura, etcétera, que permitían economías agrícolas muy productivas en base al regadío. En las ciudades se forma una burguesía importante de comerciantes, de sectores profesionales, pues hay una composición semejante a la que después tendrá la burguesía de las ciudades medievales peninsulares y europeas, pero con la diferencia de que lo que es el concejo medieval y no tendrá correspondencia con lo que es el poder político de las ciudades islámicas, que es escaso o nulo. Dependían directamente del monarca, del caliza. Es una burguesía muy independiente, que no juega papel político, pero que tenía su futuro asegurado en base al comercio y al ejercicio, pues, del poder urbano, siempre como funcionarios del gobierno central, funcionarios del caliza. Acompaña a la burguesía, pues, un mundo artesanal muy desarrollado. De hecho, se habla de la industria andalusí, cuando nosotros más bien nos referimos para las ciudades ya pleno y bajo medievales, pues, del mundo artesanal, etcétera. Porque eran unas industrias que funcionaban con artesanos asalariados y que absorbía ese fenómeno que se da en el proceso de construcción de Al-Ándalus, que es la migración del campo a la ciudad, invirtiendo ese proceso histórico que se inicia en el siglo III después de Cristo, pues, hasta el siglo VII después de Cristo, como vimos, se va generando ese modo de producción alto medieval, una de cuyas características principales era el abandono de las ciudades y la ruralización de la sociedad y del sistema de poder de la época de la monarquía germánica. Pues, ahora, allí, en la mayor parte de la península ibérica, se invierte el proceso y hay una migración del campo a la ciudad que supone, pues, eso, una mejora del nivel de vida de los campesinos, siervos, campesinos libres o esclavos que llegaban a la ciudad y se insertaban en lo que va a ser esa fleve urbana, en gran medida, pues, asalariados de la industria urbana en la época del califado. Es muy importante porque va mucho más allá de los gremios medievales que conoceremos en Europa. Empezando por el hecho de que no son gremios corporativos, cerrados, sino que un artesano que trabajaba a salario en Córdoba o en Granada o en Valencia, bien sea para las empresas estatales, bien sea para las empresas de tipo más local y de propiedad más privada. Y entonces tenían movilidad social. Bien, vienen del campo a la ciudad. Pero tenían también movilidad nacional e internacional. Es decir, que podían ir a prestar de manera asalariada un servicio a cualquier lugar de Alándalos y también fuera de Alándalos. A mí me recordaba, pues, esos judíos, esos judíos que en el siglo XV vinieron a la Coruña contratados por un judío rico para iluminar y hacer la letra, un calígrafo iluminador, la Biblia Quénico, una Biblia judía que debería llamarse de la Coruña, que después emigró para Gran Bretaña hasta el día de hoy, a partir del momento que los judíos fueron expulsados o obligados a convertirse en la corona de Castilla y de Alón. Por lo tanto, eran modos de organización de la actividad industrial y de la actividad artesanal muy superiores a lo que será en el futuro el mundo de los artesanos en las ciudades medievales, peninsulares y europeas. De hecho, así como el Estado se queda con un quinto de las tierras conquistadas a los hispanogodos, el Estado también en las ciudades, aparte de promover el comercio, tenía manufacturas públicas dedicadas a esos productos industriales, aparte de pequeños y medianos propietarios que podemos homologar con los maestros de los gremios artesanales medievales, cristianos medievales. Por lo tanto, se trata de ciudades con un comercio muy potente y con una industria muy potente. Y la base de esa fuerza económica, de este sistema social basado en las ciudades y no en el campo, a diferencia del nudo de producción feudal, está en que Al-Andalus aparece como el extremo más occidental de un mundo árabe islámico que constituía un imponente mercado global que iba desde el Mediterráneo hasta la China. Y Al-Andalus, como otros territorios del califato y del mundo islámico en general, donde se combinan, como veis, lo político, lo religioso y lo económico de una manera creativa y muy productiva, tanto para la expansión de la religión como para la expansión política como para la expansión económica. Pues bien, se especializaba en la especialización de Al-Andalus, pues era, por ejemplo, cuero, soma, fieto de oliva como producto agrario, etc. Pero siempre bajo un control estatal que promueve el comercio, que promueve la industria directa, directamente. Es decir, Europa tendrá que esperar al siglo XVI para que se genere una economía mundo, en el caso nuestro, pues que vinculaba los estados europeos con las colonias en América. Se dice que es la primera economía mundo occidental, pero hay una economía mundo anterior, o más de una economía mundo anterior, estamos hablando de la islámica, a la historia global que conocemos en la modernidad, a la historia de la globalización económica que conocemos a partir del siglo XVI. Claro, comercio, es lo que impulsa el comercio nacional e internacional, sobre todo el segundo, es lo que impulsa el auge de las ciudades, el auge de la industria, combinado con lo que se llama la economía monetaria de Al-Andalus, basada en el oro del que disponía en el Magreb, porque el canchato de Córdoba también tenía su influencia en el norte de África, y por lo tanto tenía oro en abundancia, lo que le permitía una economía monetaria muy fuerte que alimentaba el crecimiento y el bien económico y el bienestar social, basada, ya digo, en las ciudades, en la industria y en el comercio. Claro, para ese comercio internacional, para ese comercio global, pues disponía de Al-Andalus una marina mercante y de una marina de guerra que protegía los mercantes importantes, copiando en ese sentido pues los califatos que le percibieron en el extremo oriente y, sin duda, en el último extremo está también la influencia remota de China. Total, que Al-Andalus en su esplendor subordina el campo a la ciudad y la economía agrícola a la economía urbana. ¿Qué pasa con aquellas posesiones, aquellas grandes propiedades de la aristocracia hispano-goda con la que se encuentran en el año 711 una vez conquistada la península ibérica para el islam? Pues simplemente las mantienen porque necesita abastecer las ciudades y porque también porque estas grandes propiedades muchas veces latifundio pero también pequeñas y media propiedad pues son una fuente de ingresos para el Estado por la vía de los tributos. La EIT agrave lo que hace en la primera fase de la implantación del islam en la península ibérica es sustituir en el campo a los grandes propietarios hispano-godos y dejar viven en las ciudades los nuevos terratenientes combinando sus propiedades agrarias con otro tipo de actividades probablemente más lucrativas lucrativas en el comercio y en la industria por lo tanto se tratan de unos nuevos señores con mucho territorio que viven en las ciudades que son ascientistas y ponen para la gestión de esos dominios bien a los antiguos propietarios convertidos al islam bien a a siervos o colonos con experiencia naturalmente en las labores agrícolas etcétera así se las arreglan en ese sentido se produce también un fenómeno muy característico en el ántaro si es el tráfico de esclavos hay un nuevo rebrote de la esclavitud que aparece por todos los lados pero también en puestos dirigentes aparece en la documentación el término eslavo que no es una rata en los libros no quiere decir esclavos pero son esclavos son esclavos es que en general la esclavitud tiene como origen pues las conquistas no también en la alta de las medias desde el punto de vista cristiano entonces hay unos esclavos de origen europeo muy formados de los que se sirve el caliza para rodearse de unos altos funcionarios fieles una vez que la nobleza de sangre de sangre árabe de los primeros tiempos es sustituida por una nobleza burocrática que depende absolutamente del monarca absoluto en este caso el caliza por lo tanto en estas explotaciones perdón explotaciones agrícolas pues trabajan esclavos siervos campesinos libres todos sujetos a unos fuertes impuestos y se benefician del avance para las fuerzas productivas y los avances técnicos que suponen la inclusión de la península ibérica en el espacio económico y social árabe islámico que se apoyan en una economía rural hidráulica es decir sistemas de riego que convierten las grandes llanuras en el centro del sur y del avance península en unas economías agrarias muy productivas un grado mayor que que las economías no sólo alto medievales pero feudales sino también de las economías feudales después en la plena y en la baja edad media etc. por lo tanto el campo para 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 el califato es pues eso necesario para sostener las ciudades que tienen una enorme población y de hecho decía que el control directo por parte de las élites califales desde las ciudades se concentra justamente en los territorios que rodeaban a esta también será una fuente importante de ingresos por parte de ese estado que necesita tanto de de los del fisco para poder mantener el ejército y todo ese papel del estado en la economía y en la y en la y en la y la y la y la sociedad bueno obviamente los califas son monarcas absolutos pero claro unos buenos siglos antes de que de que en la península inédica y en Europa se instale muy a finales de la edad media el estado moderno y más siglos antes de que se instale el estado absoluto en el siglo 18 en la península ibérica como borbón se trata de una verdadera anticipación de un camino que seguirá finalmente Europa con toda seguridad de otra manera de otra manera vamos porque obviamente ni el monarca moderno ni el monarca absoluto pues mantiene una relación con la religión como la mantiene el califa el califa es el jefe religioso y los monarcas medievales y posmedievales pues de alguna manera sobre todo los medievales tienen que estar al servicio de la iglesia en ningún caso son jefes religiosos la iglesia medievales y feudal nunca se dejará sustituir en ese sentido otra cosa son los problemas que surgen constantemente entre el poder civil y el poder esclasiástico entre incluido el Vaticano en la elección de un ispus y eso pero eso es más política que otra que otra cosa bueno la diferencia otra diferencia entre el estado absolutista omeya califado árabe y lo que va a ser el estado moderno y el estado absoluto en el antiguo régimen de la península ibérica es que en el siglo X con los califas se da el mayor grado de concentración del poder en un monarca absoluto pero al mismo tiempo el mayor grado de tolerancia hacia la minoría religiosa o si queréis etno religiosa cosa que no tiene nada que ver con el estado moderno que en la península ibérica pues se apoya principalmente en la inquisición y con el estado absoluto de los corbones que a partir de Felipe V y los decretos de Nueva Planta pues acaban por la fuerza con el particularismo hispano que reaparece una y otra vez sino que se los permite a los catalanes bueno la fecha final que ponemos para para el fin del califato es el año 1031 bueno en la prolongación realmente es el el mil ocho es decir que ya en el siglo XI estamos en otra etapa histórica de la de la historia de Al-Ándalus que se denomina los reinos los reinos de tafe de taifas taifas son los poderes autónomos de base islámica también que sucede al poder centralizado de los califas y que coincide con la plena y la baja edad media europea simplemente el califato se disgrega en poder y se fragmenta en diversos poderes locales que siempre estuvieron ahí pero que solo afloran pues cuando cuando se produce la caída de Córdoba como centro del poder califado lo cual reactiva la reconquista mucho más fortalecido ya estamos hablando en el siglo XI de reinos cristianos del norte en pleno feudalismo con mucha más fuerza económica social y militar y en el año 1085 empieza que se da a coger velocidad la reconquista y conquistan el torero en el año 1085 que se considera el punto de inflexión de la reconquista que deja dejan de esa manera los reyes cristianos de estar digamos aislados en el norte peninsular e inicia una carrera muy rápida tanto por el lado castellano como por el lado portugués como por el lado catalán aragonés hacia hacia el sur aprovechando la debilidad y la fragmentación de agándalos y de hecho se corresponde la madurez del modo de producción feudal cristiano occidental con el mayor y más rápido avance de la reconquista en el siglo XIII el siglo XIII es el siglo de esplendor de los reinos feudales que se iniciaron en el norte y que avanzan hacia hacia el sur y al mismo tiempo se da el avance más espectacular de las conquistas favorecidas insisto por la fragmentación andalusina y se toma pues el sur y el levante a través de ese avance en tres en tres direcciones del noroeste del centro y del nordeste hacia el sur de hecho en los siglos que siguen en la baja edad media los siglos XIV y XV ahora son los reinos cristianos occidentales que ya dominan norteños que ya dominan que ya dominan la mayor parte de la península ibérica y solamente queda en el sur lo que será el reino nazarí de Granada y empiezan a cobrar conforme avanzan a los reinos de taifas que sobreviven porque claro este avance espectacular dura un siglo entero en el siglo XIII entonces en los periodos de calma cobran impuestos que le llaman payas a los reinos de taifas con lo cual se invierte la situación que se daba en los siglos VIII, IX y X que eran los emires y los califas que eran los que cobraban tributos a los reinos cristianos del norte claro aquí toca preguntarse por qué cae el califato y luego sobrevive pues todavía a mandanos pues siglo XI XII XIII XIV XV que se dice pronto son cinco siglos pero ya a la defensiva ya a la defensiva y y pervive el tiempo que tarde los los reinos cristianos del norte en organizarse y en desarrollar su modo de producción feudal que acaba triunfando finalmente sobre el modo de producción estatal o tributario de origen oriental y asiático característico de Al-Andalus bueno las dosas de caída como siempre son diversas exteriores e interiores tenemos que empezar por lo más importante y es la crisis de la economía mundo islámica como consecuencia del empuje de los invasores asiáticos que desde el extremo más oriental rompe la unidad que era política económica y religiosa de Califano después internamente a partir del siglo XI empieza a notarse pues eso que la crisis de los ingresos y la crisis de la economía primero la crisis de los ingresos del estado y la incapacidad de mantener un ejército tan importante y la incapacidad de mantener un estado tan centralizado por lo tanto la unidad política de Al-Andalus y a partir del momento que empieza la debilidad del califato las contradicciones internas del tipo identitario y del tipo social afloran a la superficie ¿no? dominando de todas ellas pues preveres vuelven a la carga los mojarabes vuelven a la carva y los muladís vuelven a la carga a veces sin alianza y a veces pues pues buscando la convergencia con lo que va a ser digamos de sus contradicciones internas la que la que afecte más gravemente a Al-Andalus califal y son los particularismos los regionalismos porque de hecho la piedra del toque que termina con el califato es la fragmentación en poderes locales que eso se trata de una tendencia universal porque en el fondo el fracaso final del talifato demuestra que al viento de la historia iba como se verá paralelamente en el occidente medieval iba por la vía de la fragmentación que la época de los grandes estados será la época moderna pero bueno esto se ve que también afecta al mundo por lo menos de extremo de extremo oriente es decir la parte que relaciona Europa con el oriente chino etcétera la parte intermedia bueno decía que los bereberes son los primeros que se aprovechan de la debilidad del califato barra siempre esperando la ocasión para tratar de recuperar un papel en Alántanos y también en Magreb que le robaban que le robaron los extranjeros serios y de otros lugares y en general de Arabia entonces habrá en el siglo XI ya inmediatamente pues una nueva invasión islámica de origen de origen Magredí y Bereber que son los almorámides y en el siglo XII una segunda invasión de otro ejército de origen Bereber que son los almohades en los dos casos siguientes el pretexto es bueno aparte de del instinto de expansión es sustituir a 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 que criticaba por su relajación en el cumplimiento del Corán y de los tracetos islámicos en esto pasa pues como como la sucesión de órdenes monásticas cristianas en la Europa occidental que cada cada orden viene surge de la crítica de de la relajación en el cumplimiento del evangelio de las órdenes anteriores y así pasamos de los benedictinos por ejemplo a que es el cambio más evidente a las órdenes mendicantes en la baja edad media pues igual pasa en el mundo del islam los almoráviles critican el islam de los relajados de los calizas digamos agotargao por por el lujo califal de las grandes ciudades del islam de avántalos y después al mismo tiempo el siglo siguiente los almoráviles por lo mismo son sustituidos mano armada por los almohades que parece como los más rigurosos en el cumplimiento del islam bueno en ambos casos la sustitución de los árabes como casta dirigente en al-ándalos supone la pérdida de identidad política y de al-ándalos porque tanto almoráviles como almohades transforman al-ándalos de nuevo una provincia del magreb es decir como simplemente una expansión de su poder en el norte de áfrica con lo cual volvemos al principio a la época del emidrato bueno la mayor en la época morávile y al almohades se vuelve a se persiguen a a minorías religiosas judíos mozárabes etcétera lo cual es un retroceso respecto de los califas omeya pero en ningún caso esa intolerancia y ese rigorismo en el seguimiento del del islam llegará a lo que hoy entendemos por fundamentalismo islámico que no tiene desde el punto de vista del islam no tiene traducción ninguna salvo alguna secta que pudo haber existido muy minoritaria en todo caso fuera del islam sino del islam peninsular sino en el islam sobre todo oriental los los almohades definían que la fe que se llega a la fe y a dios a través de la razón y de la ciencia no de alguna manera pues como como los santo tomás de aquí no en la en la edad media plena no pero por tanto muy lejos del racionalismo y del fundamentalismo que se han inventado más recientemente algunos sectores de este mismo oriente extremo donde vinieron los árabes que conquistaron que conquistaron la España y su boda bueno decía que queda que ese periodo que va del 11 a 15 pues ya veis pues lo que equivale a la plena edad media peninsular cristiano peninsular pues se dan esos fenómenos del imperio almohade de la expansión del imperio almohade y del imperio almohade desde desde el norte de África y después entre un intento y otro vuelve los poderes regionales una y otra vez porque ni almohades ni almohades lograron nunca un estado centralizado sobre todo un bienestar social económico y político como en la época califal entonces pronto entraban como inmediatamente pasado un tiempo de casa salía y se volvía a la posición inicial de los reinos de Taza y paralelamente ya derrotados los almohades en el año 1212 en las nadas de de Tosa pues entonces a partir de ahí como ya en el siglo XIII avanza muy rápido la reconquista porque lo que tiene frente son poderes descoordinados entre sí los reinos de Taifas en una situación ya muy muy defensiva muchos de ellos pagando tributo a los reinos cristianos que están en una actitud muy ofensiva en este momento y queda el reino nazarí de de Granada perdón que 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 nace en el siglo XIII como refugio pues para 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 los muladíes en en seis provincias andaluzas son Granada Málaga y Almería que permanecerán hasta el final dentro del reino de Granada al final quiero decir al siglo XV y que además en sus comienzos desde el siglo XIII había que unir también Cádiz Jaén y Murcia bueno un ejército creado el primer ejército nacional español por los reyes católicos donde participan pues un poco forzados por el poder del Estado pues puestes simoniales que vienen tanto de la corona de Castilla y como la corona de Aragón y ya con avances en el sentido de cierta profesionalización logran ocupar Granada en 1492 donde de esa manera pues termina nuestra participación en un imperio que fue el imperio árabe islámico y se inicia el papel de España como cabeza de otro imperio que fue el imperio ibero-ameritano iniciado con el descubrimiento de América en el propio año de 1492 en que y no es casualidad se expulsa a los judíos para conseguir la unidad religiosa alrededor del catolicismo y se preparan las condiciones para que después los reyes católicos se expulsen también a los moriscos es decir de manera que se busca pues eso de una manera forzada de una manera impositiva desde el estado una unificación religiosa siguiendo una metodología muy diferente a la que Isla buscó pues del estado visibodo para unificar religiosamente a toda la península ibérica con un respeto característico de los cristianos que se han sido fieles a su fe mozárabes y aunque hable poco de ello también de las comunidades judías bueno pues ahí termina la historia de la llamada más llamada que le dio España islámica termina la historia de Alándanos cuyo recuerdo pues se fue perdiendo en los siglos posteriores ya de la época moderna y de la época contemporánea en todo el territorio peninsular salvo en Andalucía uno de esos particularismos que sobrevive que sobrevive al fin de de nuestra de Alándanos y que mantiene para para sí mismo en nombre de Andalucía obviamente un una transposición al español de de Alándanos termino con 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 un par de reflexiones historiográficas la historiografía española sobre ese periodo de de la historia peninsular pues siempre ha adoptado me refiero a la historiografía tradicional pues una posición crítica o de ocultación primero de ocultación y pues crítica sobre lo que fue el periodo islámico de la historia peninsular de hecho se venía a decir que no son que no eran españoles claro hoy desde el punto de vista actual cualquiera entiende que que en la primera fase de la ocupación islámica pues claro esos 60.000 después vinieron más atraídos por por el poder y las posibilidades de trabajo y de puestos en el califato de todo de todo el mundo islámico pero inicialmente esos 60.000 que decíamos de la de la de la en el momento inicial de la instalación de estos extranjeros árabes y de rebeyes aquí en España pero que la segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava generación pues eran españoles claro en el concepto que hoy tenemos es decir en la idea de que eran oriundos de lo que después llamó la historiografía la España islámica o la España musulmana entonces ese ese sentimiento excluyente de tiene que ver con 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 lo que fue el forzar la conversión a judíos y moros en la época del estado del estado moderno en la creación de la 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 también judeos jugaron en la fundación de lo que lo que lo que lo que fue la la España después de la España que conocemos después de la de la de la de la media claro no tiene sentido hablar de que fue un paréntesis histórico la España medieval un paréntesis que dura ocho siglos pues no es no es una anécdota no una anécdota por mucho que sea desagradable para lo que fue después no solo la estereografía tradicional sino lo que puso las bases del nacional catolicismo que condució con la falange española y de las homes para dar una base ideológica al golpe militar del general Franco en el año 36 y al plan sistemático de exterminio de sus oponentes políticos y sociales en los años del primer franquismo quiero decir que todo esto está muy relacionado es decir la reconquista de la democracia en España pues supone también el ver el periodo islámico de otra manera ver el periodo islámico de otra manera porque claro de todas maneras cuando hablamos de imparente de ocho siglos pues eso valdría para el norte peninsular de que fue breve en la vicia la presencia islámica duró más de 25 años y tuvo poca profundidad pero hay territorios del centro de Levante y del sur que estuvieron siglos enteros y se sintieron musulmanes y parte de Alhándaro claro toda esa parte de la historia fue insisto muy ocultada hasta que nacen las nuevas historias de inspiración marxista de inspiración en la escuela de Anávez en el siglo XX y se empieza a hablar hay libros que se titulan así España islámica España musulmana pero claro no deja de ser una contradicción un reconocimiento de la importancia en todo caso de ese periodo que cubre pues una parte muy importante o incluso la totalidad de la edad media que no se puede prescindir para estudiar la edad media en la península ibérica entonces un reconocimiento de su existencia pero claro cuando se dice España islámica pues también se cae en un error porque la España que conocemos nace en la época moderna es decir es una creación del Estado español moderno y después absoluto sobre todo de la misma manera que Al-Andalus es una creación del Estado islámico en sus diferentes etapas sobre todo en la fase de los Omeya entonces en ese sentido decir España islámica o España musulmana no deja de ser una contradicción y además demuestra aún dentro de los historiadores más renovadores del siglo pasado la dificultad en fin de encajar ese periodo fundamental en que el territorio peninsular a través de Al-Andalus brilló en el mundo de encajar en una historia de España que naturalmente es de tradición católica en general se dice que somos de tradición judio-cristiana realmente en España somos más desde el punto de vista oficial de tradición histórica católica yo creo que en el fondo incluso entre autores muy renovadores y algunos de los cuales me han servido para preparar esta lección en el fondo lo que cuesta es aceptar la superioridad total de Al-Andalus incluso respecto de la edad media de lo que fue la edad media europea especialmente en la primera fase incluso porque cuando la edad media en la edad plena y consigue realmente brillar por sí misma y generar fenómenos identitarios propios y crear las condiciones al final para la constitución de estados grandes incluso en ese momento hay cimas que no serán alcanzadas yo puse el caso de el caso de Ibn Jalún pero hay que hablar de Maimón y de Alicena y de tantos otros intelectuales por ejemplo por hablar de la parte cultural intelectuales árabes peninsulares y a veces incluso se hacen críticas al absolutismo califado pero bueno legítimas porque naturalmente no era no se trataba de un régimen democrático de hecho todavía quedan régimes así en oriente de nuevo de producción asiático que realmente son son dictaduras pero claro volviendo al término que se suele utilizar para criticar el poder político en la época califal principalmente pero incluso antes de los Omeya y el periodo del califando etcétera que es la crítica al poder absoluto hombre los españoles en ese sentido pues no tenemos autoridad moral cuando aquí se dimos paso después de la edad media un estado moderno muy centralizador que acabó con los particularismos es decir lo que hoy llamamos los nacionalismos o quiso acabar con los nacionalismos periféricos y pues un estado absoluto que fue muy represor también en ese sentido es decir que no podemos presumir de falta de absolutismo teniendo en cuenta la dificultad que en la época moderna y sobre todo en la época contemporánea tuvo el estado español para democratizarse y cuando conocemos la democracia de una manera estable solamente a partir de la transición española hace 40 años por tanto un gran respecto a lo que fue ese periodo histórico la historia de España marcado por el islamismo y aprender de todas maneras algo importante que todo puede pasar en la historia que no hay ninguna unidad de destino universal como se decía en la época de Franco de España y que el determinismo es siempre muy complejo y hay que suavizarlo y completarlo con aquello que decía Marx de que los hombres hacen su propia historia en las condiciones heredadas entonces los hombres cenisulares quisieron hacer la historia en las condiciones heredadas a través del islam y luego se volvió al cristianismo y se volvió al occidente a considerar la península ibérica como parte del occidente europeo se desarrolló el camino de Santiago se desarrolló el modo de producción feudal y ahí viene la segunda conclusión de que España no se sabía si era una parte de África o era una parte de Europa y en esos siglos la historia decidió a través de los sujetos históricos en acción que España no era ni África ni Oriente sino que España era parte de una Europa parte de una Europa con la que la península ibérica tenía una historia común muy anterior al imperio romano ya pues desde el neolítico incluso antes como sabemos y como la historia genética está demostrando una y otra vez pero como la historia no está escrita pues simplemente los actores históricos peninsulares pues cuando estaban encaminados a hacia confluir con un occidente medievado de tipo feudal pues hicieron un giro histórico e intentaron pues el camino el camino del progreso del bienestar y del dictadio del islam y no le podemos no lo podemos juzgar por eso porque la historia decía Marx la hacen los hombres en las condiciones que fueron heredadas y de lo que parece que está ahí históricamente para siempre pues en un momento dado que se produce de un giro histórico quienes deciden en última instancia son los sujetos colectivos de la historia porque naturalmente un régimen económico, social y religioso de ocho siglos no se mantiene con la fuerza toda la conquista inicial pero no la estabilidad de Alán 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 los que vivían en el espacio penicular decidieron reclamar